Recogen alambres y recolectan chatarra. Estos sobrevivientes del terremoto tienen el objetivo de revender lo que encuentran entre los escombros para poder subsistir. Entonces el terremoto destruyó nuestra casa. Ahora vivo en el mercado público de Marché Yehoudi. Estoy buscando chatarra para vender y darle dinero a mi madre para que pueda cocinar y alimentarnos. Los residentes llegan a los sitios de recolección. Allí, por los cables que cortaron y extrajeron, pueden ganar unos cuantos dólares. Las recicladoras, por su parte, están más ocupadas que nunca. Después del terremoto encontramos la mercancía en abundancia. El terremoto, que dejó más de 2.200 personas muertas, también destruyó 53.000 viviendas y dañó otras 30.000. Por lo que ver personas buscando sus pertenencias básicas en lo que quedó de ellas es una escena común en diferentes regiones del país. En Maniche, así lo hace Jules, un joven futbolista que se adentra en lo que alguna vez fue la casa de su abuela. Vivo en Maniche, en una casa de dos pisos que fue destruida. Ahora estoy buscando cosas que necesito como mi pasaporte, mi partida de nacimiento, algo de dinero y mi ropa. A la crisis de infraestructura se le suma la crítica situación alimentaria por la pérdida de gran parte de las cosechas y los asaltos a la ayuda humanitaria. Pasan los días y no hay soluciones claras para asegurar las necesidades básicas en Haití. Un país que sigue sin un liderazgo político firme desde el asesinato de su presidente el 7 de julio.